Telenovela, telenovela, telenovela te llamaré Telenovela, telenovela, telenovela te llamaré Te llamaré Te llamaré Me parece que tu vida es una telenovela No te haces un problema y tu vives a tu manera Sus amigas de la televisión Y te olvidas de mi corazón Porque tu sabes las palabras De los que miran todos los días Pero te olvidas de mi vida Telenovela, telenovela, telenovela te llamaré Telenovela, telenovela, telenovela te llamaré Te llamaré Te llamaré Porque tú dices que tu vida es una telenovela No te haces un problema y tu vives a tu manera Sus amigas de la televisión Y te olvidas de mi corazón Yo me enamoré de ti porque eres solo mía Pero tú miras la televisión todos los días Telenovela, 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 tel Telenovera, Telenovera, admira también mi abuela Telenovera, Telenovera, es la familia que los consuela Telenovera, Telenovera, amiga de mi vida entera Telenovera, Telenovera, historia y marías, amores Telenovera, 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 Telenovera Telenovera, 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 telenovera Entramos en la vida, en la televisión Sí, adelante así, adelante así, adelante así Sí, 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 sí